¿Sabías tú que, antes de la estatua del Cristo, que se encuentra actualmente, hubo otra en su lugar mucho más pequeña, de 8 metros aproximadamente, misma, que fue concebida en 1958 por el presbítero Manuel Herrera Rinoso? ¿Y la historia detrás del segundo Cristo de las Noas en Torreón? El Cristo de las Noas es un símbolo importante del estado de Coahuila y los habitantes lo consideran un ícono del estado. Visitado por fieles de todo México, este enorme monumento pesa 580 toneladas y el montículo donde está cimentado debe su nombre a un hermoso agave del desierto conocido como la Noa. La imagen de Cristo fue concebida por el sacerdote José Rodríguez Tenorio en 1973, quien deseaba que el pueblo tuviera una imagen que cuidara de ellos y, Al mismo tiempo fuera un atractivo turístico que motivara a los visitantes a conocer la gran figura, el Cristo de las Noas está con los brazos abiertos, tiene un total de 21.80 metros de altura y tuvieron que pasar 10 años para que formaran casi 600 toneladas de concreto. Luego de 10 años de construcción, el Cristo de las Noas fue inaugurado el 7 de abril de 1973 y cada año, en Semana Santa, más de 30.000 personas lo visitan para presenciar el tradicional Via Crucis, el Cristo de las Noas es el segundo más grande de Latinoamérica. Superado por el Cristo Redentor de Rio de Janeiro y fue construido por el escultor saltillense Bledime Alvarado. Si te gustó este video, dame like y comparte.